hola amigos qué tal cómo están bienvenidos aquí con su compa el güero slats hola hola miren en esta ocasión le traigo esta máquina que ya es viejita se llama salí salí jay winds ok una máquina ya clásica pero por ahí no me recuerdo a alguien me dijo que les gustaba esta máquina y pues la vamos a grabar ok vamos a meterle un ticket de 300 dólares a ver vamos a meterle ticket ahí está todo el volumen que es una máquina de denominación de un centavo ahí está vamos a hacer apuestas de 352 aquí lo que estamos buscando ahorita les voy a decir que estamos buscando aquí y aquí estamos buscando ahorita les digo de cuál a ver uno de estos tres de estos de izquierda a derecha en orden ok a ver uno 76 vamos a cambiarle a ver a ver a ver cómo nos va ok espero que les guste esta máquina ok eso esos cohetes esos cohetes a ay 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 híjole aquí es que se deja salido aquí ahí está ahí está ay ay ya nos hizo falta uno uno más para que nos dé las vueltas ahí necesitamos tres este de aquí es el guay este de aquí es el guay ahí está miren lo tronamos de ahí rápido 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 y furioso ahí es el mayor minor mini híjole minor bueno minor de 27 dólares ahí están los miren ahí están los progressive ahí pagó 27 dólares los y no no falta o otro aquí ya sean de estos objetos valen por este también nos tiene que aclarar sin orden A ver, vamos a ver, a ver A ver que nos A ver si nos paga algo más A ver Ahí cerró, ahí pago 20 dólares Pago 20 dolaritos, ahí miren amigos Eso, vamos, vamos a ver Ahí como que está calentando, como que caliente Como que no calienta la máquina Ahí está Estos, y si hay que cerrado Este aquí, estos creo que son Los que pagan más Vamos a ver si podemos agarrar los juegos para que Los miren Recuerden que necesitamos Tres de estos De izquierda a derecha En orden, ok Ahí está, un dólar Ahí está 16 dólares Estamos haciendo puestas De 3 dólares con 52 centavos Vamos, vamos Ay, ay, ay Esa con esta puesta que estamos haciendo con las vueltas Paga bien A ver si nos caen A ver si tenemos las Ya tiene mucho, mucho tiempo Esta máquina fue de las primeras Cuando yo empecé a jugar Esta máquina fue de la primera máquina Que empezó a jugar su compa el güero Esta máquina Una vez cuando la empecé a jugar Le metí 20 dólares Le metí 20 dólares a esta máquina Y al primer giro de 88 centavos Me gané el mayor de 1000 dólares Ya tiene hace varios añitos de eso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Que nos caigan los jueguitos A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Eso Nos agarramos Ahí está, miren amigos 1, 2, 3 Ahí está Vamos a ver Que nos da Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Eso Ahí pagó 21.60 Paga bien Paga bien esta máquina Casi, casi La gente casi no la juega pues Pero Paga bien la máquina Paga bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 19.20 Ahí Eso es todo amigos Gracias por su apoyo Espero les esté gustando este video Ok Ay, miren Que nos hayan quedado más vueltas Miren Ay, miren Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, maquinita Vamos, vamos No te cierres No te cierres No te cierres Híjoles Dos vueltas más Ahí está 24 dólares Última vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Otro 24 dólares Ahí está Ahí está amigos Pagó 114 Con 40 Qué huevole 114 con 40 Esos son los bonos Amigos Qué tal Cómo ven Qué tal les está apareciendo La máquina Espero les guste Ok Y vamos Vamos a ver A ver A ver A ver si nos da otra cosa más Miren Ahí ya Este Nos dio los juegos Está divertida Esta máquina Ahí está Ay Traemos suerte Amigos 4 35 con 20 Nomás Ahí Vamos, vamos Miren Así eres Vamos Vamos Que nos pague Ay Miren Ya casi está patronado Esto lo vamos a reventar Ahorita también Vamos 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 Maquinita Vamos Ahí está 10 dólares Bueno Vamos 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 10 dólares Más Nos quedan 6 vueltas 6 kilos Más Nos quedan Vamos 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 12 dólares Vamos Maquinita Vamos Maquinita Ojalá Ojalá Nos traen Eso Vamos 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 Que ni se puede Eso Híjole Vamos 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 Híjole No te cierres Maquinita Híjole Bueno Pagó Pagó 72 dólares Con 20 centavos Como ven Amigos Eh Vamos a ver A ver si nos puede caer otra A ver si nos cae algo más Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Eso Vamos Vamos Eso Ahí está Te bajé Que truene Que truene Que truene Vamos 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 a ver A ver si tronamos otra vez ahí, para ver si nos da los progresivos, para ganar los progresivos las chanzas. Hola. A ver. Si no nos cae nada, a los 2.50 lo sacamos. Para no dejarle para atrás lo que nos dio. Ok, ahí te pago 2 dólares. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, ahí está. 36 dólares. Miren amigos, 36 dólares pago ahí. Ok, a ver, vamos, vamos. Creo que este va, tiene algo para nosotros. Ya, ahí pago 6.40. Está muy fuerte la música, a ver si... Pero hoy no. No, 128 dólares. Miren, 128 dolarones ahí. Vamos a ver. Ay, no macha, ya, como dicen en Sinaloa. Miren amigos, qué tal, eh. Les recomiendo que jueguen a esta máquina. Cuando paga la máquina, paga bien. Eh, nos ha pagado, se ha portado muy bien la maquinita con nosotros. Miren. A ver, a ver, a ver, a ver qué más nos cae, a ver. A ver, a ver, a ver si la logramos reventar. Vamos, 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 vamos. Híjole, queremos que, pero que estén de acá, de izquierda a derecha. Vamos, 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 vamos. Ahí pago 6.40. Vamos a tratar a ver si tronamos los cohetes ahí, miren, ya casi, ya casi están para tronar, miren. Vamos a ver, a ver, a ver si, a ver si lo podemos tronar, si no, pues nos retiramos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, maquinita, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Ay, 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 casi, casi Pagó 4.20 Ay, 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 casi se me hace que truenan Y truenan y como que no truenan Los puetones A ver Vamos a tirar los últimos tiros A ver, vayan los 6.40 No quiere que nos vayamos A ver A ver, maquinita Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos A los 200 nos retiramos A ver Ojalá ahí podamos tronar los puetes A ver si nos da algo El último Bueno, ok amigos Pues espero que les haya gustado esta máquina Que se llama Dalí 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 J.Wins Ok Aquí con su compa El Güero Slats Ok Muchas gracias por su apoyo Espero les gusten los videos Los invito a que se suscriban Si aún no lo han hecho Ok Gracias, gracias por todo su apoyo Y agradece a ustedes Ya pasamos los 1,100 suscriptores Y vamos a seguir creciendo Aquí en la familia Ok amigos Entonces muchas gracias Y nos vemos en el próximo video